Música 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 Yo no canto por vos, te canta la chamba Y al cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Yo no canto por vos, te canta la chamba Y cantando así, canta para mí, canta para mí Música 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 Con un buen amor, lo dejé esperando Y cuando por mí no lo conocí, no lo conocí Y no crezandé, que tú quedas amando Música 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 ¡Gracias! 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 Hoy, 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 tengo que ir a la paz, hoy, 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 hoy ¡Gracias! 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 Por los cuerpos, lo que me puede dar, a veces cumplir Y lo que voy a amar, lo que voy a sentir Me voy a decir, me voy a decir, me voy a decir Me voy a decir, me voy a decir Me voy a decir, me voy a decir, me voy a decir Gracias. Qué lindo que le aplaudan, ¿eh? Claro, sí. ¿No es cierto? Sí. Ahora lo hacen en su baile. No hay nada. La, 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 la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!